¡Viva! 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 Con los compadres que ya están en los dios avanzando con música Allá con la cobertura musical que se encuentra en comunidad rosa Marcelo Martínez, ¿no? ¡Vamos a ver! Aquí, conmigo, gozando con la de rosa música ¿Qué es eso? ¡Vamos a ver! 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 Aquí está allá ¡Esto porque el retoLetro la ciudad! Vamos a ver! ¡Apera! ¡Apera! y ya se cansaron a ver, quieren otra a ver, compadre, y arriba las mujeres a ver, y los vamos con Demir a ver, y los vamos con Demir a ver, y los vamos con Demir ¡Vamos! 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 ¡Víjese cansado! ¡Vamos! 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 Para tomar orden Así fueron buenos en el sur Y esto se me dice ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Más besos, más besos! ¡Joy, joy, 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 joy! ¡Ay! ¡Y esas damas! ¡El aplauso! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Let's go! ¡Ándale, compañero! ¡Llevan los calantes! ¡Fuch, fuch, 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 fuch! ¡Cuidado, cuidado! ¡Y más fuerte! ¡Joy, joy! ¡Fuch, fuch, fuch, fuch! ¡Y se lleva la cola! ¡Vamos! ¡Agua! 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 ¡Uh! que les dije ese aplauso para los cabellanos una dos tres ah lo van a pasear la despedida hay por ahí las golondrinas compadre dicen que primero para arriba primero la despedida para arriba a las de tres una dos tres cuidado mira Isabel lo más se les queda viendo una dos tres cuidado cuidado porque tiene compromiso el ratito compadre no le vayan a chingar nada ahí al novio y dicen la esposa como se les queda viendo dicen como a ustedes no les sirve aquí en los recientes ándale ándale compadre dice que le jajaron lo que trae colando ya me hizo los cabos a tu madre ya se los tiraron compadre dale un tú ándale compadre los rey los baches aquí atraviesco ándale compadre ya dejen el mal mi hombre no sean así yo por eso no me quiero casar a dónde lo llevan al patio ah ah lo llevan a entregárselo a su esposa qué bonitos somos baches de aquí de Trapiche que buena gente a ver que va a tirar la novia el ramo huy 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 hu ¡Y de eso para no! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Uy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y arriba la mujer y el schistido de los borracho y arriba el campista viejo y dónde estamos el pueblo y aquí y arriba el sopullo chifla y donde están esas chicas hermosas y ese es el chico franco y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Que la bosque con, que azúcar y que canela, yo quiero saber, la mano en mi canela, le puso el doctor, la mano en el pecho y ya le contestó, por ahí se va derecho, le puso el doctor, la mano en la cintura y ya le contestó, hay doctor que sabrosura. Que la bosque con, que azúcar y que canela, yo quiero saber, la mano en la cintura y ya le contestó, por ahí se va derecho, le puso el doctor, la mano en la cintura y ya le contestó, hay doctor que sabrosura. No sé no, no sé, hay doctor, la mano en la cintura y ya le contestó, hay doctor que sabrosura. Tú me pides camarón y yo te voy a dar, yo te quiero con tu vestido, voy a empezar. Ahí tengo mi pirada, voy a subir de palma, no te vayas a llorar, te voy a empezar. Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefiero con salsita y con limón. Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefiero con salsita y con limón. Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefiero con salsita y con limón. Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefiero con salsita y con limón. Cuando vamos a la playa llevo mi bote y hierro, también llevo mi guitarra para heredar el corazón. Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palma, no te voy a estar en la mano para ponerme a pescar. Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefiero con salsita y con limón. ¡Gracias!